comparativos y superlativos en esta ocasión abordaremos el tema comparativos y superlativos para usar estos comparativos y superlativos tenemos que recordar inicialmente que esto se los aplica directamente con los adjetivos no con pronombres no con verbos no con complementos sino directamente con lo que son los adjetivos y para ello tanto el comparativo como el superlativo tienen sus respectivas características los comparativos cuando usamos estos los utilizamos cuando queremos comparar dos personas simplemente en número de dos que pueden ser dos personas dos cosas o incluso dos animalitos y dependiendo de la de la escritura de este adjetivo podemos poner el antecederle al adjetivo more y posterior a este than y si es que es un adjetivo más pequeño es decir que solamente tiene una sílaba se le hace la terminación con er y en algunos casos será necesario incluir than y en otros no como tenemos ahí el ejemplo rose is fatter than carne implica que estamos comparando a dos personas en su apariencia física y como el adjetivo en este caso fat tiene una sola sílaba pues entonces simplemente aplicamos la regla de ponerle la terminación er al adjetivo en el caso de los superlativos tenemos ahí el gráfico de tres personas y para ello tenemos que recordar que los superlativos se los utiliza cuando queremos resaltar o destacar la característica de un individuo dentro de un grupo este grupo puede estar conformado de tres personas o cosas en adelante si es que el adjetivo tiene más de dos sílabas se usa o se le antepone the must y si el adjetivo tiene solamente una sílaba se le antepone the se coloca el adjetivo y a este se le hace la terminación en est como en este ejemplo tenemos ed is the tallest man in the group tenemos ahí las tres personas y ed es de ed estamos resaltando la característica que es el más alto del grupo como es el adjetivo tall tiene solamente una sílaba pues entonces le anteponemos de y le hacemos que termine en est algunos adjetivos que tenemos ahí pues como ustedes pueden ver tenemos su forma comparativa y su forma superlativa dependiendo como les dije de cuantas sílabas tenga podemos hacer uso de la aplicar la regla gramatical para el adjetivo tenemos el adjetivo cheap el comparativo sería cheaper terminado en er y el superlativo the cheapest porque no ponemos them en el caso de los comparativos porque no ponemos cheaper en un grupo de tres personas porque recuerden que para los comparativos siempre son la cantidad de dos personas o cosas long longer comparativo y superlativo the longest older the oldest young younger the youngest friendly friendlier and the friendliest para el superlativo heavy heavier the heaviest para los adjetivos como beautiful, crowded, expensive y otros más que tienen más de dos sílabas pues les ponemos para el caso de los comparativos more le anteponemos more, more beautiful, more crowded, more expensive y para el caso de los superlativos le anteponemos the most the most beautiful, the most crowded, the most expensive hay algunos adjetivos que no cumplen con estas reglas por lo tanto son irregulares y tienen su propia forma de escribir y pronunciar así tenemos el caso de good y bad que son los dos adjetivos y la forma comparativa de good sería better y la superlativa the best para bad worse y el superlativo the worst algunos ejercicios para complementar la explicación anterior pues tenemos aquí gillie jeans is clothing store here ¿cuál de las respuestas sería en este caso? pues tenemos smaller, smallest o the smallest en primera instancia para definir cuál es la respuesta correcta tenemos que ver si es que es un comparativo o un superlativo la oración que tenemos ahí en este caso vemos que gillie jeans es una tienda de ropa que no se está comparando con ninguna otra por lo tanto no vamos a usar un comparativo y quedará descartada esa alternativa como es la primera opción smaller queda descartada smallest cumple la regla de que como es un adjetivo que tiene una sola sílaba termina en est pero en cambio le falta la palabra de por lo tanto también queda descartada y nos quedamos con la tercera opción the smallest que es la que cumple correctamente la regla siguiente ejemplo robinson's furniture has chairs en este caso vemos que robinson's furniture no se está comparando con ninguna otra tienda en este caso las estamos destacando las sillas que hay en esta tienda que no se están comparando con ninguna otra entonces también quedan las opciones que tengan el comparativo quedan descartadas como el caso de more comfortable queda descartada la segunda the comfortoblest ¿por qué queda descartada también esta opción? porque comfortable es un adjetivo que tiene más de dos sílabas y por lo tanto para ese caso recuerden ustedes que dijimos que hay que usar el anteponerle al adjetivo the must y no hacer la terminación est al adjetivo por lo tanto esa opción queda descartada y la tercera vemos que si cumple las características y entonces es la opción correcta en tercer caso tenemos the green sofa is the red one en este caso hay una comparación entre el sofá verde y el sofá rojo tenemos dos sofás por lo tanto ahí vamos a aplicar un comparativo y tendremos que fijarnos que adjetivo estamos usando para aplicarle more o para ponerle la terminación er al final en el caso de expensive er no puede ser porque expensive tiene más de dos sílabas y por lo tanto no podemos hacerle la terminación er descartado more expensive en este caso se le ha antecedido la palabra more pero ¿por qué no puede ser la opción correcta? porque necesitamos como en la opción 3 que está ahí indicándose necesitamos la palabra done porque estamos comparando en este caso si es necesario poner done en algunos otros casos no pero en este caso sí porque estamos diciendo que el sofá verde es más caro que done nos da la pauta para que para decir que el sofá rojo entonces por eso en este caso no tomamos la segunda opción sino nos quedamos con la tercera opción finalmente el ejemplo de the striped sofa is big es una conversación entre a hemos puesto ahí a y b y dice en la parte b dice but the black sofa is veamos cuál de ellos utilizamos en este caso estamos viendo que estamos comparando entre el sofá que tiene las características determinadas y el otro sofá que es de color negro para este caso vamos necesariamente a utilizar un comparativo y vamos a ver cuál de esas opciones que tenemos a continuación es la correcta more bigger no ¿por qué? porque big es un adjetivo que tiene una sola sílaba y por lo tanto no requiere de more bigger en este caso es la opción correcta porque como es de una sola sílaba si termina en er y entonces nos sirve para comparar los dos sofás biggest no lo es porque termina en est y recuerden que esa terminación es propia de los superlativos y finalmente como ustedes podrán darse cuenta en este caso no necesitamos la palabra done a diferencia del ejemplo anterior porque ahí está sobreentendido cuando ya esta palabra done está sobreentendida no es necesario utilizarla no así en el tercer ejercicio que necesariamente teníamos que utilizar para darle mayor claridad y coherencia a lo que estamos hablando muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias еще